¡Largaron el premio Snow Sporting! Rápidamente sale a hacer la delantera el número 2, Picantenab, saca ventaja sobre el 12, buen sabor, cerca lo viene haciendo el 3, Don Violento. Recorren los primeros metros de carrera, hay lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, por dentro el 2, Picantenab, abierto lo viene haciendo el número 12, buen sabor, a dos cuerpos se viene arrimando el número 6, Isco, la cuarta posición para el número 3, Don Violento desde el fondo gana terreno, el número 1, Aguilero, más abierto corre el 13, Van Nick, pasan por la señal de los 600, el puntero el 2, Picantenab, mantiene ventaja sobre el número 12, buen sabor, los participantes de la cuarta, boican el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2, Picantenab en la vanguardia, intenta la disparada, estira varios cuerpos de ventaja, son el 3, Don Violento, abierto, carga el número 6, Isco, por dentro se manda el competidor número 4, vecino, bueno, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, con el 2, Picantenab en la vanguardia, va estirando 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja, pocos metros por el disco, si por el 2, Picantenab, con amplia ventaja, sobre el 4, vecino, bueno, que pasa a la segunda ubicación, y cruzaron el disco.